... Este día es para todos los neochimbotanos un paso más hacia adelante y sobre todo que es el esfuerzo mancomunado de todos los vecinos y la pujanza, la habilidad, la destreza, la fuerza, el coraje de nuestro alcalde que está llevando adelante el desarrollo de este pujante distrito era la parte que estaba puro montículo de arena desmonte, piedra, etc, etc sin embargo, pasado unos cuantos años y trabajando con las autoridades nos orgullece ver cómo ahora está cambiando como una ciudad que debe ser para que pueda vivir dignamente cada uno de sus hijos que lo habitamos Pero las obras que se han hecho por todo el distrito esta vez las celebramos en el corazón de Neochimbote ¿Cómo no voy a recordar si por aquí pasábamos en la mototaxi y era un dolor de cabeza y de cintura porque era prácticamente una ola una ola de arena? Era el sitio de nido de reunión de pandillajes cerca al coliseo la oscuridad y el peligro estaban cerca Hoy Neochimbote como dijo nuestro vecino da un paso importante a su trabajo constante y de continua modernidad Por eso esta avenida principal la avenida Las Palmeras que con un costo de un millón de soles ahora tienen un gran boulevard con agua con 47 bancas con cientos de farolas y cerca al coliseo de Neochimbote Ya quisiera Tumbe Ya quisiera Trujillo Ya quisiera Arequipa tener su juventud este polideportivo Por aquí va a venir todo Neochimbote a tener gratis siempre su polideportivo para que su juventud a quien hemos dedicado este trabajo siempre sea una juventud respetuosa alejada de drogas una juventud embargada en el estudio Por eso con la regidora Rosaneira vamos a hacer un examen a los universitarios y a los cinco primeros los vamos a pagar sus estudios en dos meses de pasantía en Europa para que vean el otro nivel de los estudios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!